Hola chicos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Décimo octavo día y seguimos dándole la lucha a esta terrible enfermedad. ¿Y saben por qué? Porque nos quedamos en casa. Así que por favor, todos a quedarse en casa. Y eso va a depender de ti y de mí. Hoy estamos celebrando un día súper importante. El Día Mundial del TEA. Trastorno del Espectro Autista. Ahora, desde aquí les envío a cada uno de mis niños un beso enorme y que Dios me los bendiga a ellos y a su familia. Tener autismo no significa no ser un ser humano, sino ser diferente. Claro que sí, porque en las diferencias estamos todos. Las diferencias siempre nos van a ser únicos. Nunca lo olviden. ¡Feliz Día del Autismo! Y para disfrutar este día maravilloso en familia, les he traído una manualidad muy simpática y fácil de hacer. Lo único que vamos a necesitar es una pieza de papel en forma de cuadrado. Este es un pedazo de papel de regalo, puede ser de revista. Vamos a hacer un pequeño vaso, pero en este caso le vamos a dar una utilidad como un maceterito. Así que a esta pieza cuadrada la vamos a doblar en forma de triángulo. Y así como cuando nos queremos cruzar de un lado a otro para abrazarnos, de la misma manera vamos a doblar la pieza de papel. Llevamos el medio como referencia. Si gusta le vamos a hacer una marquita para saber con exactitud cuál es nuestro centro, nuestra línea central. Cogemos así la pieza y como si estuviera abrazando, vamos a doblar hasta que quede en forma horizontal el doblez. Ahí. Y de la misma manera la otra pieza. En forma horizontal. Es importante que utilicen la mesa. Yo voy a utilizar la mesa y luego les enseño. Ya. Aquí está. El triángulo, doblamos una parte y luego la otra. Ustedes van a observar que quedó dos aberturas. Una piecita y otra piecita. Son dos piecitas que quedaron arriba. La primera piecita la vamos a doblar hacia abajo, hasta donde ve. Perfecto. Y la que quedó levantada de esta manera, si ustedes observan, hay un agujero, la que quedó levantada de esta manera, va a estar doblada pero hacia dentro del agujerito. Ya. Perfecto. Ahí está. Volteamos porque ahí queda. Así quedó nuestro vasito. Pero en esta oportunidad le vamos a dar el nombre de un macetito. Una macetita para poder hacer nuestro hermoso florero. Hasta ahí estamos. Muy bien. Vamos a dejarlo a un costadito. Ahora, vamos a coger una pieza de cualquier papel. Y también puede ser el tamaño que nosotros querramos, pero que la figura sea cuadrada. Vamos a hacer tulipanes. De estas piecitas cuadradas, vamos a doblar y formamos un triángulo. Como referencia, para saber cuál es nuestro centro, acuérdense de doblar y marcamos para que nos diga cuál es la mitad. Acá está la mitad. Cogemos ahí y en forma de tres cuartos les levantamos hacia la parte de arriba los dos extremos. De esta manera. Ahí está la base de nuestro tulipán. No se une al centro, sino al tres cuartos. Lo dejamos a un costado y acá tengo una pieza de color amarillo. Vamos a formar y el doblamos un triángulo. Ya está nuestro primer triángulo. Ahora, doblamos y formamos un segundo triángulo. Ya está nuestro segundo triángulo. Y vamos a hacer la misma operación del tulipán. Tres cuartos al lado derecho y tres cuartos al lado izquierdo. Y quedó un tulipán más pequeño. Ahora, con la goma que tengan ustedes a la mano, vamos a pegar este tulipán en la parte, por la parte interna del tulipán del color que nosotros querramos hacer nuestros tulipanes como flores. Y vamos a quedar de esta forma. ¿Vieron qué simpático? Pueden hacer de diferentes colores. No hay ni un problema. De diferentes colores. ¿No? Acá yo tengo uno que ya estaba avanzado. Y le vamos a poner la parte interna. Rapidito para avanzar. Ya estamos. Ya hemos hecho nuestro tulipanes. Hemos hecho nuestro florerito. Y ahora vamos a hacer el doble de nuestros tallos. Acá está. ¿Ven? Fácil. Podemos hacer del color que nos guste, del tamaño que querramos. Ahora, los tallos. Los tallos también se realizan con una pieza de papel cuadrado, pero acá hay una variación que no importa los tamaños de cuadrado que hagamos. ¿Correcto? Porque acuérdense que si va a ser un florero, los floreros siempre tienen tallos de diferentes tamaños. Entonces, lo primero que vamos a hacer es formar un triángulo. Un triángulo. Una vez que está formado el triángulo, vamos a elegir una base central y vamos a formar de esta manera con un tipo de conito. El centro lo llevamos hasta la línea vertical. Formamos con un tipo conito. Ahí está el tipo conito. Y nuevamente hacemos la misma operación hacia la línea vertical. Va a quedar de esta forma. Yo lo hice en la mesa porque si no, no podía doblar. Y si ustedes observan, hay una línea de referencia en la parte inferior, tipo diagonal, y eso sirve para poder doblar nuestra hojita. Y ahí ya tenemos nuestro tallo. ¿Correcto? Los tallos se pueden hacer de diferentes tamaños. Acá yo ya tengo uno hecho, más pequeño. ¿Verdad? Miren los tallos de diferentes tamaños. Lo vamos a dejar a un costado para hacer nuestra manualidad. Yo cogí, y ustedes también pueden utilizar, una base de papel bond del color que ustedes deseen. No hay problema. De cualquier color que ustedes deseen. Y si desean alguna base que tenga diferentes colores, también puede servir. Segunda pieza. Puede ser una cartulina de color blanca o de otro color que sea contrastante, que contraste para que pueda resaltar la imagen. Ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Una vez que hemos hecho la base, vamos a pegar nuestra macetita. nuestra macetita por un solo lado para que quede la abertura por la parte frontal, ¿no? Por la parte de adelante. Observen aquí, ¿Ven? Quedó ahí nuestra macetita. Quedó ligeramente abierta la parte de adelante. ¿Por qué abierta? Porque aquí es donde van a ir los diferentes tallos. Voy a ir pegándolos y ustedes van a ir observando. Los tallos de diferentes tamaños van a ir ahí. Para que no quede mal la manualidad. Acuérdense que en el arte, y más, si hablamos de flores, no hay un tamaño ni una forma totalmente determinada. Son variables. Acá están. Lo estoy poniendo de un lado para otro para que se vea simpático a la hora que armemos nuestro florero. También los floreros pueden variar. Pueden hacer cinco tallos, o pueden hacerlo de seis flores, de cinco flores. No hay problema. Porque todo va a depender del gusto y la creatividad de cada uno. Esta la vamos a hacer de cinco. Ya está, de cinco. Muy bien. Aquí están nuestros tallos y nuestra maceta. Ahora vamos a ir completando con las flores. Las flores pueden ser variadas, de diferentes colores. Se va a ver mucho más simpática si le hacemos un florero muy colorido. Lo voy poniendo por acá. Ajá. A ver, vamos a ver, combinando los colores para que puedan resaltar nuestras flores. Para que resalten nuestro florerito. Ajá. Ya está. La dejamos secar un poquito. Y quiero que observen ustedes que ya terminé mi florero. Ve, qué simpático quedó. Acá tienen otro florerito. Ve, ahí está. Pueden variar ustedes las combinaciones de las flores o de colores. Espero que les haya gustado esta pequeña manualidad. Muy sencilla y fácil de hacer. Y sobre todo, que lo van a disfrutar en este día tan especial en familia. Los quiero mucho. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.